¿Estás gordo, ve? Emblemáticas figuras pétreas. La ninfa, el elefante y la tortura. La naturaleza es un espectáculo. En Punta San Juan veremos muy de cerca su sorprendente fauna. Lobos marinos y avistamiento del imponente cóndor en la Reserva Nacional San Fernando. Seis cóndores ya van. Pesca, museo y diversión. Marcona, real, maravillosa. Reportaje al Perú. Este jueves a las 10 de la noche por TV Perú. Mucho más que ver.